Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el descubrimiento de América. ¿Y qué fue de este hecho? Bueno, debemos decir que el descubrimiento de América se dio el 12 de octubre de 1492, comprende una de las etapas de la conquista de América y es a su vez uno de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. También decir que este hecho histórico supuso la finalización del aislamiento de América del resto del mundo, ya que alude al momento en que se desembarcaron los primeros europeos en territorio americano, hasta entonces inexplorado y desconocido por el viejo mundo. También decir que Cristóbal Colón, desde 1451 a 1506, es quien descubrió el territorio americano por primera vez. En su primer viaje junto a sus tres famosas carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, llegó a lo que hoy se conoce como América. Sin embargo, Colón murió sin saber que había descubierto un nuevo territorio, ya que creía que había llegado a la India. Continuemos hablando un poco más sobre este descubrimiento de América, particularmente sobre sus antecedentes. Bueno, para comenzar tenemos que decir que los primeros grandes viajes fueron impulsados por la búsqueda de soluciones a los desastres que surgen en Europa como consecuencia de la crisis del siglo 19. La expansión de las naciones europeas era un reto para las monarquías nacionales que vieron la necesidad de la expansión territorial a los nuevos continentes, es decir, buscar algunas soluciones. También debemos decir y debemos agregar que buscaban nuevos territorios y no siguieron hacia el continente asiático, ya que allá se encontraba el imperio bizantino colonizando todas esas tierras, que más tarde, con la caída de Constantinopla por parte del imperio turco otomano, acabaría con el imperio bizantino. Y por último decir que además la presencia de estos imperios también dificultaba el viaje hacia la India, lo que lo llevó a buscar otras alternativas. Continuemos hablando sobre datos importantes a tener en cuenta de este descubrimiento de América. Bueno, el primer dato es que los antecedentes principales que se dieron para el descubrimiento de América inician con la caída de Constantinopla por parte de los turcos en 1453 y esta situación dificultó grandemente el comercio que había entre Oriente y Occidente, haciendo que los europeos tuvieran que buscar nuevas rutas de navegación. Otros datos a tener en cuenta tiene que ver con el aprovechamiento por parte de los europeos de algunos inventos árabes y chinos como la brújula, el astrolabio, la pólvora y el papel, que motivaron el descubrimiento y el deseo de encontrar nuevas cosas sumado al deseo de riqueza de los europeos que llevaron al descubrimiento de América. Continuemos hablando sobre los viajes de este descubrimiento de América. Bueno, decir que el descubrir de América consistió en una serie de viajes que fueron los siguientes, comenzando con el primer viaje. Bueno, en lo que respecta al primer viaje tenemos que decir que Colón partió con tres naves desde Puerto de Palos en España, la Santa María, la Pinta y la Niña. A pesar de muchos contratiempos lograron llegar a tierra el 12 de octubre y aunque creyeron que habían llegado a las Indias, habían llegado a la isla de Guanaani en las Bahamas, isla que fue bautizada con el nombre de San Salvador. También debemos decir y debemos agregar que descubrieron Santa María de la Concepción y la isla de Isabela. Días más tarde descubrieron lo que hoy es Haití y la nombraron Isla La Española. En este viaje fundaron el fuerte Navidad. Continuemos con el segundo viaje. Bueno, decir que inició el 25 de septiembre de 1493 y su objetivo era marcar la presencia española en los nuevos territorios y enseñar la religión católica y encontrar el camino a Catay. Se fundó la ciudad de Isabela y se consolidó el dominio español. Continuemos con el tercer viaje. Bueno, decir que inició el 30 de mayo de 1498 y el objetivo era probar que debajo de la línea del Ecuador existía un nuevo continente. Descubrieron las islas de la Trinidad, Tobago, Granada y Margarita. Y continuemos para finalizar con el cuarto viaje. Decir que se le ordenó no tocar tierra en la española y debía de buscar el estrecho de Malaca para poder llegar a las Indias. Salieron en ruta el 9 de mayo de 1502 llegando a Honduras y el 16 de octubre tuvieron el primer contacto entre mayas y españoles. Para finalizar hablaremos sobre las consecuencias de este descubrimiento de América. Bueno, decir que el descubrimiento de América tuvo efectos sobre los dos continentes, América y Europa. Comencemos con América. Bueno, para comenzar hablaremos sobre el ámbito económico, la adaptación de nuevos cultivos y comercios en el territorio americano. Ese fue el impacto. También en cuestiones sociales se dio una alta mortalidad. Por un lado muertes realizadas en manos de los conquistadores acabando con una gran cantidad de personas y también por las epidemias y enfermedades traídas por europeos y africanos a América. Por otro lado, esta mezcla entre razas configuró el gran mestizaje que se encuentra en América y asimismo la conquista fue el inicio de la esclavitud en el continente, la cual sería erradicada recién en el siglo XIX. En lo que respecta al impacto cultural se dio la sustitución de idiomas y religiones provenientes de Europa. Continuemos con las consecuencias o impacto en el continente europeo, comenzando con las económicas. Bueno, decir que la presencia de nuevos cultivos encontrados en América supuso un crecimiento económico para países como España y Portugal que dominaron la comercialización de dichos productos. Por otro lado, el usufructo o utilidad o rendimiento del territorio americano y la explotación de este también favorecieron al bienestar comercial para el continente europeo. En lo que respecta a las consecuencias políticas, debemos decir que se dio un fortalecimiento de los imperios europeos que ahora contaban con más recursos económicos y de los cuales se formaron nuevos gobiernos representantes en el nuevo mundo. Se firmaron diversos tratados como el Tratado de Tordesillas para indicar la división territorial de los imperios. Y por último hablaremos sobre las consecuencias a nivel cultural. En lo que respecta al impacto cultural se hicieron nuevas cartas navales y se incrementaron los conocimientos científicos de muchas áreas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!